Estamos cumpliendo 60 años. Tenemos programado un festejo en la calle, acá en esta calle de Zabalía, un escenario en la esquina, con muchos conjuntos musicales, uno del barrio, Cumbia Sur, también va a estar Miguel Sarsotti, Cumbia, grupo uno que se llama Alternativa, que es de rock, el grupo de folclore, Rejunte Chango, dos murgas, una de Villa del Parque, que encarecidamente le pedimos que vengan, y otra del CAF 25, Los Pequeños Peques. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el 11, sábado 11, entre las 17 y las 23 horas. 60 años de esta vecinal, usted transcurrió gran parte de esa historia, ¿cómo fue? ¿Qué nos puede decir cómo se ha transformado el barrio? No, ha tenido un cambio muy importante, yo recuerdo que cuando se fundó esta vecinal, las calles eran de tierra, había zanjas, en la zona sur no llegaba el agua corriente. Hoy es un barrio que tenemos, digamos, todos los servicios a disposición. Los vecinalistas son gente que no cobra un sueldo por trabajar por todos, ¿no? No se cobra nada, al contrario, muchas veces hemos puesto plata para tratar de mejorar, digamos, deliciamente, esta vecinal. Los vecinalistas es todo esfuerzo, ¿no? Todo esfuerzo, uno a veces se pone a pensar si no buscaba ni fama ni gloria para qué me metí, pero lo importante es que uno hay que entender que si el vecino está mejor, uno mismo va a estar mejor. O sea, porque uno vive en comunidad, en sociedad, en un barrio, y siempre hay que tratar de que el otro esté mejor para que uno esté mejor. Las actividades comunitarias hoy por hoy, se imagina, se hacen difíciles, pero hay gente que colabora, que se acerca. Se hace difícil, hay gente que colabora, hay gente que protesta, hay gente que dice que la vecinal no hace nada, para eso la vecinal tiene las puertas abiertas, el que quiera venir a protestar que proteste, el que se quiere incorporar, con muchas ganas lo vamos a tener acá con brazos abiertos para que esos brazos nuevos pongan también el esfuerzo.